Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho ese juego listo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, loca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Hay una cosa muy rica que me gusta mucho y me pone loquita Es cuando yo voy bailando y él me va llevando bien apretadita Siento como sus caricias me van encendiendo, me van sofocando Sus manos poquito a poco van investigando, tocando y tocando Pero a mí me gusta mucho este juego lindo de la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Y si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Me toca por aquí, me toca por allá Si me sigue tocando no sé qué va a pasar Me toca suavecito, me toca de verdad Si me sigue tocando me voy a desmayar La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita La toca, toca, la tocadita A mí me pone loca, loquita Amaneció, el sol salió Y en tus brazos despertando una vez más Amaneció, nada cambió Nuestros cuerpos no se quieren separar En un rincón está tu ropa tirada en el sofá Junto a mi ropa también hay dos zapas Testigo de lo que fue Amaneció, el sol salió Y al mirarte nuevamente siento ganas Amaneció, nada cambió Y en la cámara de la llama del amor Estoy cansada y desvelada de tanto amar y amar Y me sonríe también desvelado por la noche que pasó Amémonos otra vez, comencemos otra vez Cerraré las cortinas que no entre la luz Para que sigan las noches Amémonos otra vez, comencemos otra vez Que este amor sin medida nos quite la vida Y nos lleve de cabeza al infierno Amaneció, el sol salió Amaneció, el sol salió Y me sonríe también desvelado por la noche que pasó Amémonos otra vez, comencemos otra vez Y me sonríe también desvelado por la noche que pasó Amémonos otra vez, comencemos otra vez Que este amor sin medida nos quite la vida Y nos lleve de cabeza al infierno Amémonos otra vez, comencemos otra vez Amémonos otra vez, comencemos otra vez Amémonos la noche que pasó Amémonos 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 Otra vez, ponéselos otra vez Cerraré la cocina que no entre la luz Para que sigan las noches Atémonos otra vez Ay, ay, corazoncito Ya deja de hacer taqui, taqui Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Taqui, 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 taqui Cuando me acaricias Dentro de mí siento un tuki, tuki Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Taqui, taqui, taqui Cuando me acaricias Dentro de mí siento un tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, que tuki, tuki Ay, 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 ay Bésame cariñito No te vayas, mi cielo, ven Bésame otro poquito Porque tus besos son Como un caramelito Bésame corazón Bésame cariñito Escucha el taqui, taqui, taqui De mi corazoncito No me hagas sufrir más Bésame otro poquito Ay, 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 ay Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui, mi corazón hace taqui, taqui Taki, taqui, taqui Taki, que taqui, taqui Cuando me acaricias Dentro de mí siento un tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, que tuki, tuki Cuando tú me besas Mi corazón hace taqui, taqui Taki, taqui, taqui Taki, que taqui, taqui Cuando me acaricias Dentro de mí siento un tuki, tuki Tuki, tuki, tuki Tuki, que tuki, tuki Ay, 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 ay Bésame cariñito No te vayas mi cielo Ven Bésame otro poquito Porque tus besos son Como caramelito Bésame corazón Bésame cariñito Escucha el taqui, taqui, taqui De mi corazoncito No me hagas sufrir más Bésame otro poquito Bésame otro poquito Ay, 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 ay Estoy vencida porque el mundo Me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta Y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos Es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más le oyó Que esta vez Que esta vez ya tu esclava se acabó Estoy vencida porque el mundo me hizo así No puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Ay, me salió más cara la medicina que la enfermedad Me da papacito Me da papacito Si, me salió más cara la medicina que la medicina que la medicina que la medicina Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar ¡Suscríbete al canal! 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 Trasnochar es tu vida como un carrusel Que por más vueltas y vueltas ves en el mismo lugar Ser infiel vuelve a ser como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser siempre malo serás Tú me heriste con tu destén, te olvidaste que yo también Tengo un corazón Tú me has hecho tanto llorar Tú me has hecho tanto esperar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti yo no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu destén Mírame sufrir Oye mi alma gemir Que no ves que sin ti yo no puedo vivir Ven, quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio tu destén Oye 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 Hoy me pides tú Que vuelva contigo Hoy me pides tú Que vuelva a quererte Que olvide pa' siempre aquel tiempo sin verte Y así porque sí Volver a empezar Hoy me pides tú Que vuelva a tu lado Hoy me pides tú Cariño otra vez Que te tenga fe Porque ya has cambiado Y que arrepentido Me vienes a ver Pero no vuelvo contigo Aunque de rodillas me pidas amor Aunque ahora vuelvas muy arrepentido No vuelvo contigo No vuelvo ya no No, ya no vuelvo contigo Ni por todo el oro Te vuelvo a querer Porque tú eres ave De mal agüero Y yo en mi cielo No te quiero ver Ay Ay No te quiero ver Ay Hoy me pides tú Que vuelva a tu lado Hoy me pides tú Cariño otra vez Que te tenga fe Que te tenga fe Porque ya has cambiado Y que arrepentido Me vienes a ver Pero no vuelvo contigo Aunque de rodillas me pidas amor Aunque ahora vuelvas muy arrepentido No vuelvo contigo No vuelvo contigo No vuelvo ya no No, ya no vuelvo contigo Ni por todo el oro Te vuelvo a querer Porque tú eres ave De mal agüero Y yo en mi cielo No te quiero ver Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz Y el precio es el dolor Saber que te perdí Ha sido lo peor Pero fue descubrir Que como tú No hay dos Pero es mejor Querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor Querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Volverás conmigo ¿Qué voy a hacer sin ti? Si detrás de tu adiós Se van los sueños que hay en mí De toda mi ilusión Y si quererte así Fue mi mayor error Ayúdame a vivir Pagando con mi amor Pero es mejor Querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Pero es mejor Querer y después perder Que nunca haber querido Que nunca haber querido Que nunca haber querido Estés donde tú estés Te recordaré Y estarás conmigo Y estarás conmigo Volverás conmigo Que nunca haber querido Que nunca haber querido Quiero sentir Quiero sentir En el silencio En el silencio Partir para no verte Ya jamás Te llevas Te llevas mi dolor Contigo Sé que tú Sé que tú también Sé que tú también Sientes como yo esta despedida Y que con dolor Y que con dolor Si al fin llevo de ti Tu vida Tu vida Tu vida ¿Qué pasa? Que nadie me puede entender Tremenda 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 Me dicen la tremenda 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 Me dicen la tremenda 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 Me dicen la tremenda 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 ¿Por qué me gusta gozar? Y yo no sé ¿Por qué me dicen la tremenda? ¿Será por qué me gusta el baile? Pero no hay nadie que lo entienda Vivo feliz Porque la vida es muy bonita Y cuando bailo con los hombres Yo muevo más la cinturita Lo agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda Y los arandeo La tremenda Tremenda También lo meneo Tremenda Tremenda Y no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda Y los arandeo La tremenda Tremenda También lo meneo Tremenda Tremenda No creo que por eso me vayan a juzgar ¡Tremenda! 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 ¡Me dicen la tremenda! ¡Tremenda! ¡Tremenda! ¡Por qué me gusta gozar! Yo sé por qué A ella le dicen la tremenda A todo hombre descuidado Que ya bailando se lo tumba Yo sé también Que su mirada te encadena Y cuando mueve la cintura Algo te corre por la pena Lo agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda Y los arandeo La tremenda Tremenda También lo meneo Tremenda Tremenda Y no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda Y los arandeo La tremenda Tremenda También lo meneo Tremenda Tremenda Pero creo que por eso Me vayan a juzgar ¡Ay! ¿Pero qué quieren que haga Si soy así? Agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda Y los arandeo La tremenda Tremenda También lo meneo Tremenda Tremenda Y no es que me guste del hombre abusar Lo agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda Y los arandeo La tremenda Tremenda También lo meneo Tremenda Tremenda No creo que por eso me vayan a juzgar Y los agarro, lo tumbo Tremenda Tremenda También lo meneo La tremenda Tremenda Y los arandeo Tremenda Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? Si el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima a mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Cuando ella apareció Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con este amor? ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino que voy a andar Tiene rosas y tiene espinas Lastima a mi alma Mariposa que no voló Una flor que se marchitó Eso es hoy por culpa del hombre Que me engañó Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Dos mujeres Es un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tu corazón se va y me deja triste. Tu corazón se va, se va, se va. Nunca sabrás el daño que me hiciste. Tu corazón se va, se va, se va. Tu corazón se va y me deja triste. Tu corazón se va, se va, se va. Nunca sabrás el daño que me hiciste. ¡Gracias! Tu corazón se pierde de repente Como la espuma sobre la arena caliente ¿Cómo vivir así como si nada? Si he de vivir toda mi vida enamorada Me siento sola y tengo frío Sin tus amores, cariñitos míos Me siento sola y tengo frío Sin tus amores, cariñitos míos Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va Nunca sabrás el daño que me hiciste Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Tu corazón se va, se va, se va Nunca sabrás el daño que me hiciste Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Ay corazón que te vas y te vas y me dejas triste Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste Corazón, corazón no me quieras matar Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste No te vayas corazón, no me niegues tu reír Tu corazón se va, se va, se va Tu corazón se va y me deja triste ¿Me invitas a soñar papacito? Sí, pero en Acapulco Acapulco, Acapulco Vamos a hacer un viaje al mismísimo Edén Donde las olas bailan con un suave vaivén Un lugar elegido por la gracia de Dios Donde la gente canta con alegría y con mucho amor Donde la gente canta con alegría y con mucho amor Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Me llevas a la disco Acá, en Acapulco Acapulco, tierra de Dios Donde se acuesta uno y se levantan dos Es famoso en el mundo, su hermoso festival Sus playas tan serenas, que invitan a soñar Viva, viva Acapulco, catedral del amor Dicen que más de un día para crearte se tomó Dios Dicen que más de un día para crearte se tomó Dios Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, 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 en Acapulco Acapulco, Acapulco Lo mejor es acá, 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 en Acapulco Acapulco, Acapulco La mejor es acá, acá, acá en Acapulco Acapulco, Acapulco América, que todas nuestras banderas sean un solo corazón De amor, unión y paz América, levanta el vuelo junto a mi canto, junto a mi voz América, eres el cielo aquí en la tierra, eres un solo corazón Eres cacao, eres café, eres maíz, eres mi fe Eres una madre que nunca se ama lo suficiente Por ti es mi risa, por ti es mi canto América, un solo corazón, Dios bendiga a tu gente América, América, América América, un solo corazón, Dios bendiga a tu gente América, América, que Dios nos bendiga con mucha paz y con mucho amor América, América Esas perazas que ayer sembramos hoy ya está en flor América, América Nosotros quedaron tantos temores, nuestros desvelos, tanto dolor Eres cacao, eres cacao, eres café, eres maíz, eres mi fe Eres una madre que nunca se ama lo suficiente Por ti es mi risa, por ti es mi canto América, América América, un solo corazón, Dios bendiga a tu gente América, América, América América, América América, un solo corazón, Dios bendiga a tu gente América, América, América América, que Dios nos bendiga con mucha paz y con mucho amor América América, América, América América, un solo corazón, Dios bendiga a tu gente América América, América, América América, América, que Dios nos bendiga con mucha paz y con mucho amor América, 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 América América, América América, 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 América América, 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 América Si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé, yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor, yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale lo que soy. Yo, yo no soy letra de cambio, ni moneda que se entrega, que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. ¡Ay! 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 Lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto, que ahí te dejo un cheque en blanco, a tu nombre y para ti. Es por la cantidad que quieras, y en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que tú eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que tú eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que tú eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí, es que tomarás en cuenta, de que tú eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo que sí te agradecí. Y quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy Me estoy acostumbrando a ti De tal manera Que todo el año para mí Es primavera Me estoy acostumbrando a ver Por tu ventana El mismo y tibio amanecer Cada mañana Me estoy acostumbrando a ti No me arrepiento Los dos logramos entre sí Un pensamiento Me estoy acostumbrando a estar Siempre contigo Que cuando no te tengo Mi cuerpo está vacío Por tu amor, por tu amor Ya no sé ni quién soy Por tu amor, por tu amor Podría enloquecer Si me dejaras hoy No me digas que ahora te extraña Porque yo he cambiado contigo Si tú mismo me abriste las alas Fue tu modo, razón y motivo No te olvides que tú me empujabas A volar A volar donde no era mi nido A volar donde no era mi nido Muchas veces te veo sorprendido Pues me ves y soy cariñosa Solamente si estás con mis hijos Porque a solas ya no te soporto Es por ellos que no me decido A exigirte el maldito divorcio Porque yo no he de dar el ejemplo De dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Si algún día te dijeran mis hijos Que el destino nos ha distanciado Tú les dices que no se preocupen Que seguimos muy enamorados Que tu cuerpo de hielo me brinda El calor que yo siempre he deseado Porque yo no he de dar el ejemplo Te dejar a mis hijos sin padre Yo prefiero morirme a tu lado Aunque vivamos como rivales Frente a ellos te haré una caricia Pero es falsa, de sobra lo sabes Me gustas completito Tengo que confesarlo No más al saludarte Me da el mal del amor Me brotan los deseos Me tiembla todo el cuerpo Y lo que estoy pensando No, no se puede decir Me gustas para todo Con todos sus excesos No más de imaginarme Se me enchina la piel Que imágenes tan bellas Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajeno Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que no tengo Llave para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Por alguien como tú Por Dios que dejó todo Pareces un lucero No más al sonreír Que imágenes tan bellas Me cruzan por la mente Y me estorban los presentes Verdad de Dios que sí Lástima que no te haces Lástima que seas ajeno Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Lástima que no tengo Lástima que seas ajeno Lástima que seas ajeno El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que no me haces Lástima que seas ajeno Y no pueda darte Lo mejor que tengo Lástima que llego tarde Y no tengo llave Para abrir tu cuerpo Para abrir tu cuerpo Lástima que seas ajeno El fruto prohibido Que jamás comí Lástima que no te tenga Porque al mismo cielo Yo te haría subir Que siga, que siga, que siga La parranda Que siga, que siga Que siga la parranda Que siga, que siga Que siga la parranda Y esta es Laura León Que te invita a la parranda ¡Ándale! Vamos, vamos ya Vamos de parranda Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Vamos, vamos ya Vamos de parranda Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Mi abuela siempre decía Vive con algarabía Hazme ya caso, mi hijita Vete a parrandear Tú no eres como los gatos Tú no eres como los gatos Que nacen con siete vidas Tienes una sola Y por eso hay que parrandear Vamos, vamos ya Vamos de parranda Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Vamos, vamos ya Vamos de parrandear Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Salud Vivero y Laura León Vivero y Laura León Vivero y Laura León Vamos a parrandear Vamos, vamos ya Vamos de parranda Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Olvídese de los problemas Olvídese de los problemas No le haga caso a las penas De fiesta hasta que amanezca Vamos a pasar De rebeto y noche y día Bailando con alegría Que la parranda Ya va a comenzar Vamos, vamos ya Vamos de parranda Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Vamos, vamos ya Vamos de parranda Vamos, vamos ya Vamos a parrandear Pachanga ¡Pachanga! 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 Es la luna tomándose Y por teléfono llamándome Me dijiste pásame a buscar Y solo pienso en no verte más Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Rebloches Ese es tu boleto para atrás Ocharme, quiero que no hay nada igual Allí todo se puede Más fuerte y con ritmo Te vino la pasanta Tene compadre, no pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó ¡Machanga! Los vampiros salen a volar Alguien canta en la televisión Tú creíste que me iba a matar Pues es porque ya se insoló Y yo te pido por favor No me busques Porque tú solo tienes Rebloches La música me sienta bien Y la arena caliente Que quema mis pies Aquí todo anda muy bien ¡Wow, wow, wow, wow! Más fuerte y con ritmo Te vino la pasanta Tene compadre, no pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo Te vino la pasanta Tene compadre, no pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó Más fuerte y con ritmo Se vino la pasanta Tene compadre, no pare nunca más Las chicas se quejan Si la noche no es larga Los chicos se alejan Si el ritmo se acabó No sé cuántas veces yo te dije Que era lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije Que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije Que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije Que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar No me quisiste escuchar No me quisiste escuchar Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor No tiene caso Que estés arrepentido Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Pues ya pa' qué Y ahora mi amor, yo soy feliz No sé cuántas veces yo te dije que eras lo que más quería No sé cuántas veces yo te dije que eras parte de mi vida No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi preferido No sé cuántas veces yo te dije que eras tú mi consentido No me quisiste escuchar, no me quisiste escuchar Ya tengo un nuevo amor, ya tengo un nuevo amor No tiene caso que estés arrepentido Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor, yo soy feliz Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Te vas a preocupar por mí Pues ya pa' qué, pues ya pa' qué Si ahora mi amor, yo soy feliz ¡Sí! ¡Sí! Si ahora mi amor, yo soy feliz Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, 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 yo a ti te dejaré Canalla, canalla, y mentiroso Canalla, canalla, y manidoso Jugaste con mi vida, pagaste con traición Ay, 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 pobre de mí Ay, 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 qué tonta fui Sé que te burlaste de mí Sé que nada fui para ti Sé que nada fui para ti Sé que te reíste de mí Sé que no podré ser feliz Canalla, 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 yo a ti te dejaré Canalla, canalla, y mentiroso Canalla, canalla, y validoso Jugaste con mi vida, jugaste con traición Ay, 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 pobre de mí Ay, 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 qué tonta fui Canalla, canalla, tú te burlaste de mí Canalla, 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 y yo de ti me olvidaré Ay, 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 ay,omon Hicimos el amor en la playa Y la luna fue nuestro testigo Y la arena de ese locuidilio Dibujó tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera lloverte Aunque sea que te cause problemas Quiero verte de nuevo en la arena Para hacer otra vez el amor Amor escondido Es amor prohibido No debe existir Por tu culpa yo estoy sintiendo Este gran sufrimiento Quisiera morir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hicimos el amor en la playa Hicimos el amor en la playa Y la luna fue nuestro testigo Y la arena de ese locuidilio Dibujó tu cuerpo y el mío Hoy de nuevo quisiera lloverte Aunque sea que te cause problemas Quiero verte de nuevo en la arena Para hacer otra vez el amor Amor escondido Amor escondido Amor escondido No debe existir Por tu culpa yo estoy sintiendo Este gran sufrimiento Quisiera morir Amor escondido Es amor prohibido Que te da dinero Amor escondido Si ya terminamos Si ya terminamos Si ya no te quiero Amor malvado Del que tú has buscado No hallarás conmigo Prefiero olvidarte A volver contigo Amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros Y que me importa Saber que tú tienes Una en cada esquina Si esas son mujeres De la mala vida Ay 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 Amor por dinero Amor por dinero Es amor malvado Y a ti te han comprado Besos callejeros Y que me importa Saber que tú tienes Saber que tú tienes Una en cada esquina Si esos son amores De la mala vida Si esas son mujeres De la mala vida Una rosa Pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Describir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede encontrarse un consuelo En la fantasía Unos ojos Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo Y me quedo Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Unos labios queriendo besar Y me quedo Mirándote a ti Mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo Mejor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Oye 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 Que me olvidé de tu amor Seguro encontraré Otro amor Otro querer Que fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca Tu sabor No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil Que mañana encontraré Otro amor Otro querer Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil Arrancarle al corazón El recuerdo de tu amor No, no es tan fácil Olvidarme de tu voz De tu boca Tu sabor No es tan fácil Encontrar otro querer Olvidarte en otra piel Qué fácil Qué fácil Pero no es tan fácil Pero no es tan fácil Olvidarme ya de ti Del cariño que te di No, no es tan fácil Explicarle al corazón Que lo nuestro fue un error No es tan fácil Qué fácil Que mañana encontraré Otro amor Otro querer Qué fácil Qué fácil No es tan fácil No es tan fácil Qué fácil Ay Yo sé Muy bien Que tú Te arrepientes De haberme abandonado De haber jugado Con mis sentimientos Me abandonaste Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y no gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver No quiero No quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro La fortuna De vivir Con quien Yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más Que la riqueza No regreses No hay dinero Ay Y no regreses No hay dinero Ay Y no regreses Tal vez ahorita estás Recordando Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes Hoy de haberme abandonado Ya es muy tarde Y además volver No quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero dentro La fortuna De vivir Con quien Yo quiero Tu abandono Me enseñó Que la pobreza Vale más Que la riqueza No regreses No hay dinero Ay 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 Cariño Que nació De la nada Sin pensar Se convierte En sublime obsesión Tú Tú eras Para mí Indiferente Sin pensar Que algún día Tú serías Mi amor El tiempo El tiempo Te dirá La realidad Y yo te adoraré Una eternidad Te quiero Y no puedo negarlo Si es preciso Gritarlo Gritarlo Gritaré Sin cesar Te quiero Y no puedo Y no puedo evitarlo Que el cariño Que siento Es cariño Inmortal Es cariño Inmortal Es cariño Inmortal Es cariño inmortal